Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Cine Maníacos a través de esta pantalla. Prepárense porque durante 30 minutos los invitamos a conocer todos los estrenos de esta semana y mucho más, pero ya mismo nos metemos en la acción con estos avances. Cine Maníacos. 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 Chau. Cine Maníacos. Cine Maníacos. Cine Maníacos. Cine Maníacos. Cine Maníacos.